Hoy vamos todos a gozar con alegría del corazón. Tuvimos una conferencia carismática, vino el sacerdote Darío Betancourt, de Colombia, y tuvimos predicadores. Ahí las bendijo él, y son para hombre y mujer, espero que le dé muy buena vibra. Y es San Benedicto, para toda la protección. Esta es la mía, y la de Marcos, ¿cuál es? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, un pajarito me dijo que happy birthday. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esto, bonita. Vete, güera, siéntate. Ahorita me siento. De regalo, este es de regalo. Qué linda, qué cómoda. Qué cómoda, muchachita. Qué cómoda ella. Hugo, platícanos, ¿qué opinas de esta nueva revista? ¿Qué te pareció mi mamá? Lo estoy viendo, guapísima, muy talentosa, ahorita va a cantar. ¿Excuse me? Sí. Sí, claro. Marcos, pues te deseo, como siempre, todos los éxitos. Eres una persona, ayer lo vimos y lo volvemos a comprobar en la fiesta que te hizo nuestra gran compañía Entravisión. Todo mundo de pie, porque es lo menos que podemos hacer. Eres una persona que siempre está con ese buen ánimo. La verdad, señores y señores, es la persona que primer, es la primera persona en llegar aquí. Bueno, aparte de Doña Leti y Don Julián, a quien queremos tanto y son parte fundamental para que este programa sea todo un éxito. Pero Marcos es la primera persona en llegar, aunque nos dé un poquito de vergüenza. Bueno, y lo hago yo, ¿eh? Y lo hago yo y lo voy a decir. Y la güera con el pelo empapado, por supuesto, obviamente, obviamente. Y el pelo con maletas por todos lados. Marcos, Marcos, quiero decirte que dejas todo un legado, eres un gran ejemplo, toda una trayectoria, gran experiencia. Y siempre nos has brindado tus consejos. Pero solamente cosas buenas, lo negativo, como dices tú, fuera, escúchate a ti mismo y dale para adelante, Marcos. Lo único que yo te puedo decir es que te deseo mucha suerte, sé que te va a ir muy bien y no la necesitas. Muchísimas gracias, hermano. Te quiero muchísimo y ya sabes que siempre encontrarán conmigo y en lo que yo les pueda ayudar, pues para mí es un gran honor. Como por ejemplo, digo, hay un chamaco que desde aquí quiero desearle todo el éxito del mundo, que es a Jonathan Badillo. Jonathan, te quiero, no nada más te quiero, te admiro, eres un muchacho que vales oro con toda la extensión de la palabra. Vas a llegar muy alto, tú eres un muchacho que siempre naciste para triunfar y eres un niño bueno, bueno, bueno. Y me da mucho sentimiento. ¡Yona! ¡Yona! ¿Cómo le gritabas a Yona? ¡Yona! 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 Platícalo de Yona. Es que es toda una diversión lo que sucede aquí, la verdad, en los estudios de Univisión, detrás de cámaras. Entonces, cuando uno anda corriendo y necesita micrófono, necesitas lo que sea, Marcos siempre le gritaba, ¡Yona! Entonces, escuchaba en todo el edificio y ahora todo el mundo le grita el hombre de Yona. Bueno, los hizo tanta falta durante tantos años, se los puede decir Julián Guzmán, que yo le llamo el pulpo, porque es el único hombre que tiene dos manos y parece que tiene cuatrocientas. No sé cómo le hace Julián Guzmán, verás. ¡Dame un aplauso a Julián Guzmán, porque ha hecho una labor impresionante! Julián, ¿cuántos años ya en Univisión despertándote a esta hora ya? Veinte años, creo. ¿Veinte años, Julián, más o menos? ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ay, Julián, yo la traíste, pero te viniste veinte! No, lleva trabajando en la compañía veinte años, pero lleva diez años despertándose. Ahora yo pensé que siempre estaba en el morning show. En el morning show, bueno. Julián, te queremos mucho y es que de verdad todos somos como una gran familia. A veces nos enojamos, a veces nos contentamos, pero es la gente con la que ves todo. Es como tu segunda familia. A veces le digo, mis papás veo más a mi familia de Univisión que a mi propia familia, ¿no? A los de sangre, vaya. Pero bueno, muy contento, sí, y sí. Y bienvenido a Junior. Junior, ¿cómo estás, Junior? Platícanos contento, emocionado, porque fíjate que es uno de los fan número uno, aparte de Manuelito Contreras, Junior. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que me sigues, Junior, por favor? Voltea hacia la cámara, hacia aquel lado, para que le digan lo guapo que estás. Eso, eh, Junior. Bueno, pues, lo he seguido al señor Marcos Valdés desde que entró aquí. Yo primero le hice una carta y luego mi mamá la trajo. Y le doy muchas gracias y le deseo buena suerte en lo que haga en su vida. Y un gran amigo y un gran ser humano. Junior, tú eres fantástico. No, Junior, no sé, ¿se acuerda toda la gente que también en un tiempo Marcos Valdés y una servidora estuvimos en nuestras estaciones de radio, hermanas? Sí, sí, y hacía la presentación al aire. A ver, échatela, Junior, por favor. ¿Cómo era esa presentación? ¿Te acuerdas? Hola, ¿qué tal amigo? Les saluda a su amigo Junior José Luis García. Junior García ya está escuchando Alegre Despertar por 101.1 Romántica y José. ¡Eso! Junior, bueno, nos alegraba todas las mañanas hablando, nos imitaba y nos decía. Pero Junior, muchísimas gracias y siempre fiel aquí en nuestros cumpleaños, aniversarios y de todos, siempre brindándonos todo su apoyo y su amor. Muchísimas gracias, Junior. Dios te bendiga. Te queremos, te queremos muchísimo, te queremos muchísimo. ¿Y qué les parece, queridos amigos? ¿Qué te parece si regresando, invitamos a la señora Rosa María Bojalil de Gobera a que nos cante, por favor, recordando a doña Eva Garza? ¿Estás hablando conmigo? Sí, en español, mamá, estás en Univision, no estás en Fox, por favor. Sí, nos cantas un pedacito regresando y después Gerardo Moreno. ¿Qué te parece? Que Gerardo Moreno nos cante también. Gerardo, Gerardo, ¿vas a cantar también? Ok, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!